Y como homicidio frustrado se calificó incidente que dejó un hincha de deportes de rengo grave tras lesiones propinadas por un barrista de Rancagua Sur. Los hechos se produjeron en el estadio Guillermo Guzmán de la ciudad el día domingo en el transcurso de la tarde, donde luego de enfrentarse los equipos de deportes de rengo contra Rancagua Sur y quedando el marcador 1 a 1, por circunstancias que se investigan, un barrista de Rancagua, premunido con un cuchillo, agredió a un joven de 21 años y su pareja, hinchas de deportes de rengo. El agredido fue identificado como Sebastián Pacheco, quien presentó un corte reponzante que lo dejó con lesiones graves y en riesgo vital, debiéndose trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Rancagua, mientras que el agresor luego de realizar una cobarde acción vandálica cedió a la fuga. Producto de lo acontecido, el fiscal de turno instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Rancagua realizar las diligencias correspondientes, estableciendo así la identidad del agresor oriundo de la ciudad de Rancagua. Desde el Club Deportes Rengo lamentaron lo acontecido, indicando que el día martes se presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables por lo acontecido. Claro, el club en estos momentos está presentando acciones legales contra quienes resulten responsables, hemos presentado una querella criminal, a esta se ha sumado el municipio de Rengo y también nosotros como club hemos invitado a que se asume a esta acción a la familia del joven Sebastián y también a la familia de la niña que es Paula para que se asume a este trámite que nosotros estamos haciendo porque no queremos vernos involucrados en esto, queremos que las autoridades hagan todo lo correspondiente y es por ello que el día de ayer también llamamos nosotros a carabineros, a la Brigada de Homicidios que también estuvo hasta muy tarde en el estadio municipal junto a nuestro presidente, recabando toda la información. Así que los pasos a seguir en estos momentos de Puerto Rengo es presentar esta querella criminal en contra de quienes resulten responsables. En tanto, que desde el equipo de Bancagua Sur emitieron un comunicado a través de las redes sociales manifestando su preocupación por lo sucedido, expresando que los hinchas que generaron los disturbios no los representan como institución, enviando fuerza a las familias de las víctimas de estos hechos de vandalismo. Personal de la BOCAR y la PDI se encuentran realizando las pericias del caso y se espera a dar pronto con el sujeto agresor que dejó un joven en riesgo vital y luchando por su vida en el Hospital Regional de Talca.